¡Qué gusto me da compartir con ustedes una receta más! Y más cuando se trata de un pastel de palmito que lo vamos a hacer en un 2x3. Les aseguro que se va a volver el favorito de todas ustedes porque les va a sacar de muchísimos apuros. Así que manos a la obra, vamos a comenzar haciendo la paz. En un tazón grande vamos a colocar una y media taza de harina, media cucharadita de sal o al gusto, y 150 gramos de mantequilla. Mezclamos hasta lograr boronas como estas. En este punto vamos a comenzar a incorporar 3 cucharadas de leche. Podría ser más, podría ser menos. Vamos a darle el punto en el que todas estas boronas se unan y formen una pasta. Con 3 cucharadas quedó perfecto, es exacto. Vamos a recoger con las manos esta pasta y la vamos a pasar a un plástico que tiene exactamente el tamaño de nuestro molde. Aquí vamos a estirar la pasta. Y la mejor manera para estirar esta pasta es poner sobre una servilleta húmeda el plástico, aplanamos con nuestras manos, previamente la pasta está rociada con harina. Cuando tenemos un tamaño considerable, comenzamos a adelgazar con la ayuda del bolillo de panadería. Siempre va a ser del centro hacia los lados. Es una pasta muy delicada, exquisita, que se desborona en nuestro paladar. Vamos con mucho cuidado a pasarla al molde. También acomodamos de manera generosa en los ángulos para que la pasta no se encoja. Es que hacemos esto, o sea, no vamos a estirar más la pasta, sino que más bien la vamos a acomodar de manera que cubra por completo el molde. Retiramos el plástico, igual nos ayudamos a cortar el borde con el palo de amasar y retiramos los excedentes. Punzamos con el tenedor para crear salidas de aire, de esta manera, tiene que quedar así. Y nos vamos a preparar el relleno, que serían dos huevos, sal al gusto, nuez moscada ralladita en el momento. Y una taza de queso crema. Mezclamos con esta batidora que tiene pedestal, pero que también es manual y que yo conseguí en tiendas universal. Aquí ponemos queso al gusto. Yo voy a utilizar una taza de queso mozzarella, pero si a ustedes les encanta, pueden poner más. En esta corteza que ya habíamos preparado, vamos a colocar palmito, cuatro tazas, está escurrido, lavado y vuelto a escurrir. Y sobre él vamos a ir colocando el relleno. Vean la delicia. Este queso va a quedar distribuido en todo el palmito y va a crear una armonía de sabores que de verdad ustedes merecen probar. Listo el pastel, nos vamos a ir a nuestro hornito. Y yo les quiero contar que yo tengo en mi cocina un horno mágico. Se ve todo chiquitito, pero tiene una gran calidad en la que podemos poner moldes así de grandes. Vénganse conmigo para que lo conozcan. Este horno está precalentado por 10 minutos y vamos a poner este pastel y le vamos a dar como tiempo 25 minutos. Bueno, yo termino decorando con unas florcitas de aji que conseguí en la feria. Ese delicioso pastel de palmito que espero que muy pronto esté en las mesas de ustedes para que puedan deleitar a sus familiares y a sus amigos. Les quiero muchísimo y les recuerdo que nosotros somos Cocina Vintage. En cada receta, un tesoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.